amarre para que no te deje para que no se vaya de la casa para que no te abandone ni se vaya corriendo a los brazos de un amante o de otra mujer el mejor momento para dar inicio a este hechizo un día martes por la noche vas a esperar a un momento en el que él se cambie y se quite las medias vas a robarle el par de medias que se acaba de cambiar tienen que estar sucias recién usada las medias y vas a atar ambas medias con un pedazo de cinta de color rojo en donde previamente habrás escrito tu nombre completo tu edad signo del zodíaco y fecha de nacimiento vas a darle una vuelta a las medias y vas a hacer un nudo otra vuelta otro nudo otra vuelta otro nudo tres vueltas y tres nudos luego vas a impregnar las medias con un poco de tu perfume o colonia personal y la vas a colocar en remojo en un recipiente que contenga agua en donde previamente habrás diluido 15 cucharaditas de canela molida al lado del recipiente vas a encender una vela roja mientras la vela arde vas a decir 15 veces yo soy la que tus pies amarra para que nunca te vayas de esta casa mientras yo sea dueña de tus pies tu deseo de partir detendré una vez que la vela se consuma por completo arroja los restos entre las plantas y flores del jardín y guardar el recipiente con las medias debajo de la cama al segundo día saca el recipiente volve a encender una vela roja al lado volve a recitar 15 veces el hechizo y por último arroja los restos nuevamente entre las flores del jardín y guarda el recipiente debajo de la cama al tercer día vas a encender otra vela vas a volver a recitar 15 veces el conjuro una vez que la vela se apague arroja los restos al jardín a las medias las vas a retirar finalmente del agua las vas a poner a secar en el sol y una vez que están secas la vas a dejar en un lugar privado la vas a dejar escondidas nadie tiene que saber que hiciste este proceso ni tu pareja ni una amiga ni un familiar nadie mientras esas medias estén escondidas y bajo tu poder tu hombre estará atado y amarrado no te dejará si tu pareja tu hombre o si tu novia porque también se lo puedes hacer una mujer si tu pareja otra persona descubre esas medias y las desata inmediatamente el amarre quedará deshecho